Félix, muchas gracias por recibirme. Yo espero que sigamos conversando igual, aunque sea con micrófono, es más raro que... Sí, oye. Te extraño, te extraño, esto puede cambiar, esto con cuidado, te contaré mi plan, no busco presupuestos, solo el material. Básicamente porque, bueno, mi primera experiencia aquí con esta ciudad fue en el 2014, vine a tocar acá el vive latino con el Pedro Piedra. Y nada, o sea, como que de ese tiempo como que me di cuenta que aquí la cosa funcionaba muy distinto. ¿Como la parte industria o pensaste como...? No, o sea, como era cosa de ver que había otro ritmo, como que se respiraba, como que está, como que pasan cosas, como que hay un ambiente de productividad en torno a la música o a la cultura en general, muy distinto a lo que en Chile. Y eso uno lo ve cuando veis la cantidad de gente que está involucrada en el asunto y uno no tiene idea. Seguí viniendo con el pasar del tiempo y cada vez trataba de aprovechar más como el tiempo que llevaba acá. Entonces, otra vez que vinimos aproveché de ir a un estudio a mezclar como para cachar qué onda, en particular ese estudio que era Panorama y Toy Factory. Y también así como que, bueno, cada día que pasaba, un lunes, un martes, un miércoles, como que lo que te pasa a ti, o sea, como que conocimos una cantidad de gente impresionante. Más gente que toda mi vida, así como... Sí, y gente de muchas edades también, o sea, como... Me acuerdo que una vez estaba carreteando con un viejo como de 62, una hueá así. ¿Músico mexicano? Más que músico, como alguien que se dedica a la producción y como que estaba en el business del entretenimiento hace mucho tiempo. Y de hecho había tenido restaurantes en Chile, así. De acuerdo, cachaba todo, así como... Y era súper jovial igual, entonces como que... Bueno, y en ese carrete había, por lo menos, otros 5 o 6 chilenos que yo no los conocía. ¿Músicos? No, no, no. Nada que ver. O sea, había músicos, pero era gente que había llegado a Ciudad de México siendo una cosa y estando aquí como que sus vidas se transformaron y se dedicaron a otras cosas. Y no sé, es como que si bien la ciudad es grande, es ajetreada y todo, también siento que es amable. Creo que tiene mucho sentido que un músico viva en una ciudad como esta porque la comida es barata. ¿Los arrendos son baratos también? Yo creo que sí. Cada vez que yo venía para acá siempre los veía ellos y nos recibían. O sea, Mauri con el Franci, los músicos chilenos que llegan para acá siempre han sido muy, muy... muy abiertos y generosos. Sí, como cariñosos. Sí, súper. Entonces, yo cuando llegué para acá dije, voy a juntar con los chiquillos, voy a viajar, ¿cachai? Y de repente el Franci se acordó que tenía una pieza y como que podía arrendarla. Y tú te negaste al tiro, así como, bueno, olvídalo. No quiero molestar. Claro, es que todas las veces que he venido a la otra, las veces pasadas, como que llegaba, no sé, los últimos dos días y no quería irme y quería puro quedarme acá. Pero ya cuando llegué ya estaba como un poco habituado a la ciudad, como ya sabía un poco de... ¿Tenis pareja, familia en Chile, no sé, hijos? No, no, no. Estuve en una relación larga y... Y quedó allá, quedó en Chile. Claro. Y a la semana y mi abuela con la que vivía, como que le di un metastasis por un cáncer al estómago. Coño, cuando había y... Bueno, recién llegué y yo cuando me fui ella estaba bien, entonces como que... Como las cosas pasando así como todo. Claro, no, y además que entre marzo y a mayo como que fueron todos los días de levantarme, no sé, a las 8 de la mañana y estar hasta las 4 y media trabajando. 4 y media de la mañana. Claro. O sea, durmiendo 4 horas. Nada, porque yo estaba terminando disco y estaba tratando de dejar todo lo... Vos, por eso estés tan flaco. Estaba tratando de dejar todo lo que tenía pendiente en ese entonces ya listo para poder venirme sin problema y también ya con todo más pagado. Y entre medio habían muchas tocatas, fuimos a tocar con el Pedro al rock en Conce. Sí, sí. Eso fue justo antes de que te viniera esto, ¿no? Claro. Y fue como, como te digo, así de marzo a mayo fue así como todos los días trabajando y creo que... Claro, el día antes de venirme fue el último día que trabajé y desarmé mi estudio, así como... Primera semana acá estuvimos arrendando unos departamentos y esto Airbnb como... Ah, ya, ¿no fue directa la llegada acá? No, 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 si andábamos con nuestras maletas, con la interfaz, con los preamplificadores, los micrófonos... Cargadísimos. Muy cargados y sin poder enchufar ni poder trabajar nada, entonces como que decía, está bueno salir a comer y tener un poco de tiempo libre, pero ya como que necesitaba sentirme haciendo cosas. ¿Pero has estado feliz? Sí, no, es súper bien, sí, la gente aquí, o sea, los amigos que tenemos acá son increíbles y... Como te digo, o sea, como hay cosas que... Eh... Uno, como que recién estoy procesando... ¿Cosas chilenas que estás procesando o las cosas que están ocurriendo acá? Ambas. Dentro de todo está como las cosas personales que como que... Como que tuve que dejar un poco allá. Fue raro hacer ese disco, estábamos como peleados, estábamos todos peleados. ¿Los Portugal? Sí. De hecho me acuerdo de haber echado a los cabros del estudio un par de veces, sí. Es que el disco era denso, era como... tiene mucho luto... Sí, 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 sí. Lo encontré como... como... como árido, como... bueno, como estación Pirke. Sí. Yo lo... yo lo vinculé al tiro. Como... son muy emocionales y como... ¿Ese es del 2016? No, el Caipán es del 2013. ¿2013? Sí. Perfecto. Y... claro, lo grabamos en el 2012. Y veníamos de tocar el primer disco de Portugal, porque yo entré a tocar en Portugal cuando la banda entró al sello azul. Perfecto. Y... y como que se tuvo que reeditar de nuevo el primer disco, porque el primer disco había salido de manera independiente. Y... entonces estuvimos el 2011 tocando... mucho, mucho. Tocamos mucho con Portugal ese año y... me acuerdo que... Bueno, y si... la banda hizo un video de un tema que se dio en nuestro momento que... como que reflejaba como la... la... la marcha más grande que... que... que había habido en Chile desde el no, ¿cachai? Y la... y claro, y la... y la imagen que todos nos hemos preguntado como mierda la lograron. La... la... la cámara lenta, claro. Claro. Eh... No, eso fue, pero un azar ahí del... Moisés se vuelve ahí. ¿Esa... esa... esa la... la lograron como para el video o la compraron la imagen? No, 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 se logró. O sea, como el Moisés, el director, se fue a meter a la marcha y estuvo ahí... De hecho, el sello azul no quería que saliera esa imagen. O sea, volviendo más atrás, el sello azul había hecho un video de nuestro momento horrible. Sí, horrible. Ah, bien. Era como... horrible. ¿Cómo te decía? Sébalo. Sí, sébalo. Era horrible, así. Sí. Como que no tenía ninguna conexión con la canción realmente... Lo hicieron ellos con su gente, ¿no? Y... claro. Y bueno, y el Mariano y... 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 y la banda en sí siempre ha sido como... como... preocupada de que todo lo que se haga... sea... Sea coherente estéticamente... Claro, o más que... claro. O más que... claro. O sea, hay un... hay un linaje artístico que hay que... que hay que cumplir. Entonces... O sea, el video finalmente tiene una función que... es esa. Claro, pero... a lo que voy es que... se hizo este video, pero a espalda de sello azul. Ah, perfecto. Y lo publicaron por el lado de ustedes. Y... En cualquier edad... tenía... como 13, 14 años. No... como tirando una piedra, ¿cachai? Y como que... no, no quería obtener problemas de imagen... y... o sea, como... siempre con... con miedo y como... con... con una reticencia a... 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 a generar algo. Claro. A remover algo en alguien. Finalmente ustedes están... están tomando una foto del momento. Claro, exacto. Y... a raíz de ese... de ese video como que empezamos a tocar mucho más. O sea, como que de un rato para otro las tocatas se llenaban. Sí, pues. Bueno, eso... eso yo... yo tengo la sensación esa que... de alguna forma... eh... fueron... pioneros... eh... de lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con... tenían The Technicians... eh... Ah, mira. El patio... el patio solar, qué sé yo... eso es como... lo que empezó a pasar con ustedes... es lo que ahora se asentó... super heavy después del 2017... que ya que... hay una escena... definitivamente nueva. Qué bueno. Acá, tranquilo, ella sí. O sea, yo por lo menos lo... lo... lo veo de esa forma. La raja. Se ve de afuera... de ese... Bueno, es que al final todos somos retazos de... de las cosas que van pasando. Claro. Y bueno, después... cada vez que... no... como que teníamos estas tocadas... que no iba bien y todo... como que... nos poníamos a conversar de qué íbamos a hacer... como que queríamos hacer como banda, así como... como... para dónde íbamos. Y... Ahí todavía no se peleaban. No. Ahí... 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 como que empezó el... un poco el asunto... porque el... el... el baterista... como no teníamos un manager... el baterista sabía bien manejar el asunto... pero como que... se empezó a confundir en sus... en sus labores de... de músico... o... 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 de manager... entonces como que... ¿Y qué te... hace sentir ahora... Portugal? La banda, la palabra, no sé... que... 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 yo... lo que a mí me pasa con... 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 ¿Qué te pasa hoy día con eso? A ver... yo volví a la banda como... terminando... o sea... como que... volví a la banda como... ingeniero de grabación... fuimos del sur a grabar... el... 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 lo antiguo astronauta... y... y... me gustaba tener esa relación con la banda porque como... me había ido... como que yo dije... está bien... o sea... como que hasta ahí llegó hoy... pero seguía teniendo buena onda con los chiquillos... siempre me acordaba de... de las canciones de Mariano... y de repente se dio natural que... dije... ya... hay que volvernos... pues... hay que volver a tocar... y ahí dije... en verdad como que mi relación con la banda es como... como que es una institución... o sea... como la institución manda así... cuando... cuando pasa algo... y yo tengo que estar ahí... pero como te digo... o sea... como que... de repente... como siempre ha pasado con esta banda... como que... la... como esta organización de repente... como los planetas se alinean dentro de esta organización... y... y calzan los tiempos... claro... y pasan cosas... y como... sí... como que... caché que no había que ponerle tanta ansiedad a ese proyecto... y... ¿Qué músico chileno... admiráis? Sí... Puta... Varios... Varios... Sí... Sí... Es que siento que... lo... lo más bacán del... del músico chileno... o de la música chilena en general... es que... nos preocupamos mucho de la música... así como que... en verdad nos guste... que... que... bajo esa arista... como que... no sé... me encanta lo que... ha hecho siempre Jorge González... obviamente... eh... me encanta el approach que tiene el... el jepe con la música... de que... no sé... como que... se aprendió un par de acordes que eran... los que todos nos sabemos... y no les gustaban... porque lo encontraba fome... y le sacó una cuerda... y... afinó la hueá como en fa sostenido... cachai... con novena... así como... no sé... una... no sé... el mismo Mariano de Portugal... encuentro que tremendo compositor... Pedro Piedra igual... así como... un nivel de lírica ya... increíble... carisma en la música... sí... no... además que el Pedro tiene una... 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 una cosa muy linda... que... él sus composiciones las ve como... muchas veces como... como de autosanación... así como... Ah... claro... como de sacar... Claro... y... como que... en vez de hacer una canción... si está triste... y en vez de hacer una canción... triste... como... para sentir su dolor... como que... prefiero mil veces... reírse de la hueá y hacer una... una canción feliz... cachai... o... Claro... Eh... encuentro que es heavy... darse cuenta de que... la música de repente te pone en lugares de la vida... que... que no te esperabais... y nomás... cachai... claro... y que son... son geniales... Claro... y bajo la... la... como... la metodología de... de... de hacer un buen arte... o... 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 de hacer las cosas que a uno le gusta hacer de manera bien... también dentro de eso hay mucho aprendizaje de la vida... o sea como... claro... con... o con las frustraciones que... que sentía con los más chicos... dudo que haya podido avanzar... así como que... o todas esas... todas esas dolencias de ego que uno siente por hueá... tan mínimas de repente... cachai... o... 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 o o o o